Tema Luis Suárez, uno de los tantos coletazos o repercusiones que ha tenido la noticia sobre el escándalo de corrupción de la FIFA y para ello nos vamos con María José Pino Almóvil. Adelante Majo, te vemos, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Porque ya estamos con el abogado de la Mutual de Futbolistas Uruguayos. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les cayó esta situación de la FIFA? ¿La esperaban? Bueno, ¿cómo esperar la definición judicial esta que se está dando? No, pero bueno, demuestra que no estábamos tan equivocados cuando presentamos la denuncia ante el crimen organizado acá contra Conmebol. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que obviamente muchos de los actos de FIFA de los últimos años caen ahora bajo un manto de sospecha. En lo que atañe a nosotros, uno de esos actos afecta directamente a un futbolista de nuestro país, como persona y como deportista, como es el caso de Luis Suárez, por una resolución tomada por órganos de FIFA que determinó una sanción en el marco de un proceso que nosotros en su momento entendimos como carente de garantías y que terminó con una sanción absolutamente desproporcionada y cuasi legítima. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nada nos garantiza hoy que ese proceso contra Suárez y esa sanción que se tomó no haya sido adoptada en el marco de esta cadena de actitudes ilegales y delictivas en las que incurrieron algunos integrantes de FIFA. Tampoco no tenemos pruebas de que así haya sido, pero bueno, en tanto esto no se dilucide, lo que nosotros entendemos es que Suárez no puede seguir suspendido porque esperar a la culminación de este tipo de procesos, sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, sabemos que puede demandar muchos años. Si la sanción no haya sido económica, bueno, capaz que dentro de unos años si se determina que las sanciones a Suárez fueron ilegítimas y se le podría devolver el dinero. Hoy, con la sanción que tiene aplicada Suárez, es imposible de resarcir, es decir, es imposible de volver atrás. No va a jugar los partidos de la Copa América, no va a jugar las primeras fechas de la eliminatoria y si esto se resuelve dentro de tres o cuatro años, eso ya no lo va a poder hacer. Ni él ni la selección va a poder contar con su participación. Entonces nosotros decimos, bueno, en tanto no se desclasifiquen los documentos de esos expedientes o no se pueda tener acceso a esas actuaciones, decimos, bueno, que la sanción quede en suspenso y una vez que eso se resuelva, veamos qué pasa, pero no podemos dejar que el jugador pague por una sanción en el marco de este terreno de sospechas. Bueno, muchos pueden decir que esto es medio traído de los pelos, ¿cuál es el argumento real que ustedes podrían tener? ¿El hecho de que uno de los que haya decidido también está implicado? Ese es uno de los elementos. Lo primero que decimos es que, lo dijimos en su momento, esta sanción, el proceso contra Suárez fue un proceso sumario, carente de garantías, una sanción desproporcionada y legítima que afectó desde la libre movilidad del jugador hasta su derecho al trabajo, con una sanción que parecía que, no sé, que había lesionado a un colega de por vida, nosotros lo dijimos en su momento y fue un chivo expiatorio y fue una sanción muy llamativa. Lo segundo que decimos es, bueno, a nadie escapa que Uruguay no es un mercado seductor para las grandes cadenas de televisión internacionales y que seguramente hubieran preferido que clasificara a un país con muchos más habitantes que el nuestro. Y el tercer elemento es este elemento de que uno de los integrantes de la comisión disciplinaria es uno de los que está precisamente siendo investigados en estos momentos. Pero además el contexto general. Todos los actos de FIFA hoy están sospechados. Hay algunos que ya no se pueden cambiar y hay otros que seguirán teniendo efecto y a quien lo afecte resolverá si cuestionarlos o no. Nosotros lo cuestionamos, es un futbolista nuestro, es una persona que está pagando y no vamos a caer en la omisión de esperar a tres o cuatro años a que se defina. ¿Cómo se va a presentar este recurso? ¿Y qué conversación tuvieron con Suárez que finalmente avaló que se haga esta acción? Bien, ayer nos contactamos con él via mail, le pasamos cuál era la idea. ¿Qué dijo? Él definiera a ver qué, lo estudió, nos contestó de inmediato, nos dijo que obviamente estaba de acuerdo, que le diéramos para adelante y que lo tuviéramos al tanto de los pasos que íbamos dando. El procedimiento ahora es terminar de redactar la nota con el doctor Martín Acosta, el otro abogado de la Mutual, para luego elevarse la directiva de la Mutual para adquirir el ok, enviársela a FISPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, la federación que agrupa a todos los gremios futbolistas del mundo, para que ellos hagan las gestiones ante FIFA, pero no queremos que se hagan unas gestiones, como un saludo a la bandera, queremos que se hagan gestiones firmes y contundentes porque entendemos que la FIFA debe empezar a dar la imagen y debe empezar a dar claras muestras de que quiere limpiar y ser más transparente. ¿Algo que la gente quiere saber, pase lo que pase, para la Copa América Suárez no va a estar? No, es muy difícil, primero porque el congreso que se hace mañana en FIFA ya no hay posibilidad de incorporar este punto, no está en el orden del día, pero creemos que podría definirse algo antes de las eliminatorias. Yo no quiero crear expectativas en la gente, sabemos que Uruguay no es un país fuerte políticamente, no porque los dirigentes no lo puedan ser, sino porque somos un país pequeño, pero creemos que hay muchos elementos para que se atienda esto. Muchas gracias. Bien, tienen entonces ahí el resumen, en pocas horas entonces comenzarían las acciones directas, Suárez ya está enterado, ya se comunicó, para la Copa América evidentemente descartado, pero bueno, esperan desde la Mutual que pueda haber algún pronunciamiento para que Suárez pueda estar para las eliminatorias.